Música Grupo Metrópolis, informa Generales, Jefes, Oficiales y Tropa del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos Damas y Caballeros, Público en General Hoy nos damos cita en este campo militar para celebrar el 102 aniversario de la creación del Ejército Mexicano En 1913 nace el Ejército actual cuando el gobernador de Coahuila, el ilustre Venustiano Carranza Convocar a la voluntad nacional para crear fuerzas que restauraran el orden republicano transgredido por la ilegalidad Surge el Ejército Constitucionalista con el lidiario de aquellos hombres que luchaban por la libertad, paz y justicia social Y con el hacendrado patriotismo de militares herederos de los ejércitos que combatieron contra el extranjero en 1847 Y mil ochocientos sesenta y mil ochocientos sesenta y dos Ejército que restableció las instituciones quebrantadas Defendió a la democracia y reivindicó las causas sociales Los ideales, valores y principios que conformaron nuestra actual institución Fueron resguardados y legados por militares que nos antecedieron A quienes reconocemos su valiosa aportación y servicios prestados a la Nación a través de las Fuerzas Armadas Esa es la esencia que remembramos cada año Al darnos cita para festejar a nuestra institución armada de tierra Los integrantes del Ejército Mexicano Agradecemos al señor Presidente de la República Mexicana, Enrique Peña Nieto Por su iniciativa y decidido apoyo Que nos ha permitido impulsar el desarrollo de las Fuerzas Armadas Para alinearnos al avance de México Como un país creciente Alineado con las expectativas globales del mundo actual Somos un ejército surgido del pueblo Para el pueblo y con el pueblo Con la centrada vocación de servicio E identificado plenamente con las demandas de la colectividad Ejército de instituciones Ejército del deber, no del querer Ejército de la nación, no de la facción Ejército de la soberanía, no de la ideología El ejército de hoy El ejército que juntos hemos construido Es el mismo que actúa en todos los ámbitos del territorio nacional Es el mismo que está en el norte En el centro o en el sur de nuestro país Con la misma doctrina y procedimientos Con los mismos valores y con la misma entrega a México Un ejército que día a día se prepara y se actualiza Para enfrentar desafíos presentes y futuros Un ejército con rumbo Que no permite desviaciones En el cumplimiento de sus elevadas responsabilidades Que asume con entereza, decisión y valentía Sus propios retos Y responde en el actuar y en los hechos Un ejército sin protagonismos ni estridencias Más bien discreto y entregado a la patria Volcado para garantizar su seguridad interior Sin descuidar la defensa exterior de la Federación Un ejército consciente de nuestras realidades Y que aprecia la continuidad de las reformas Impulsadas por el ciudadano presidente de la República Y aprobadas por el Congreso de la Unión Reformas que se han ido consolidando Para que gradualmente se perciba mejoría En las familias mexicanas Tomando como guía esa visión Y el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 La Secretaría de la Defensa Nacional Implementó su programa sectorial Para sumarse a esa sinergia Logrando hasta el momento Avances significativos En el fortalecimiento de la moral y la disciplina De la capacitación y de la perfección De la infraestructura De la eficacia operativa Y de la cobertura territorial Destacando lo siguiente Incremento del número De distinciones y reconocimientos A soldados y unidades militares sobresalientes Mejora en las condiciones económicas Del soldado atiniente Mayor infraestructura hospitalaria Así como remodelación y modernización Del existente Equipándolas con tecnología de vanguardia Contratación de recursos humanos Especializados Para mejorar la actuación médica Fortalecimiento del programa integral De becas para hijos de militares en activo Beneficiendo a más de 19 mil alumnos En el presente ciclo escolar Con respecto al 2013 Que fue de 13 mil elementos Mejoramiento del proceso Enseñandas a aprendizaje En el sistema educativo militar Mediante el establecimiento De un modelo basado En competencias Actualización y mejora De planes y programas de estudio Dotación con más y mejor tecnología Teleinformación Y comunicaciones A sus planteles Implementación De mayores grados académicos Y nuevos cursos Suscripción y renovación De convenios con instituciones Educativas civiles Nacionales Para que militares Y derechavientes Incrementen Su preparación profesional Además Aumento del número De plazas a militares Contempladas en el programa De becas Tanto a nivel nacional Como en el extranjero Se materializó Un extenso programa Five Tengo una